¿Qué tal mi gente? Bueno, bienvenidos a este canal en el cual hablamos de monarquía, ya no sólo de la española, sino de toda la que sea interesante. En este caso está interesando muchísimo ese secretismo y ocultamiento, ese veto, y según un experto en casas reales y este tipo de historias, parece ser que este comunicado tiene algo oculto sobre Kate Middleton y esa operación que no habría salido bien, pero que no se da ningún tipo de aclaración. Es decir, es como si mañana se opera la reina Leticia, el rey Felipe o la princesa Leonor, sabemos que es mañana, pasa todo el día de mañana, al día siguiente el otro, y estamos a la espera de tener alguna novedad. Evidentemente, si algo ha salido mal, oye, se informa, entiendo que no se quiera alarmar, que haya que esperar a lo mejor un tiempo prudencial, pero si se sabe que la operación era esa fecha, públicamente ya se sabía, lo lógico es que si ya se había filtrado esa fecha de la operación, que aunque no era de urgencias, al final parece ser que tenía bastante urgencia porque estaba empeorando las últimas semanas, evidentemente si algo ha salido mal, pues oye, se comenta. Mira, ha salido mal, se está recuperando, o estamos mirándola, o está en observación, o está en la UCI, es que no sabemos nada. Y claro, las especulaciones son mucho más dañinas que la propia verdad. Entonces no entiendo muy bien el secretismo de algunas monarquías, incluso ya con temas así un poco más banales. Hombre, que esto no es de infidelidad ni nada de eso, pero es verdad que preocupa, ¿no? Y entiendo sobre todo que ya no solo nos preocupa a nosotros como personas, como españoles, como personas me refiero, sino que a los británicos, que sí es verdad, le tienen mucho aprecio, mucho cariño a la princesa de Gales, pues evidentemente estarán un poco en un sinvivir. Bueno, la extraña forma de comunicar el estado de salud de Kate y Carlos III, hablamos con expertos, familia real británica. El hecho de que los comunicados emitidos por la casa real británica sobre Carlos III y su nueva nuera hayan visto la luz casi a la vez, ha resultado sorprendente para muchos. Si hay una monarquía que levanta pasiones dentro y fuera de su país es la británica. Yo creo que por excelencia siempre ha sido un poco la más seguida, la más querida, incluso por personas que no son ni de la región, ¿no? Los fanáticos de la familia de Isabel II se cuentan por millones en un país que, cuando aún se encuentra recuperándose de la impactante muerte de su reina, ha recibido esta semana dos preocupantes noticias relacionadas con la salud, tanto de Kate Middleton, la princesa de Gales, como el rey Carlos III. Bueno, tras el fallecimiento de Isabel II, el núcleo duro de la casa real se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales, Carlos III, Camila, el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Digamos que ese sería el grueso duro de la monarquía británica, que es precisamente los que tenéis en pantalla, ¿no? Bueno, yo creo que bastante reconocido es, como decía el artículo al principio, ¿no? Una de las monarquías más seguidas. Oye, ya sea porque caen bien, ya sea porque también el rey Carlos, o sea, lo que es Kate Middleton también siempre ha causado buena sensación al mundo. Es decir, creo que va a ser o es ya, de hecho, una princesa muy querida, muy guapa, muy amable y tal. Bueno, siendo esta última, Kate Middleton uno de los mayores valores activos de la institución por ser una de las mujeres de la realeza más queridas y admiradas, ¿no? Un poco lo que os venía avanzando. Por ello, el comunicado emitido esta semana por Kingston Palace desvelando que la princesa de Gales fue ingresada el pasado martes en el hospital para someterse a una cirugía abdominal planificada, ¿vale? Que quiero dejarlo claro, planificada, no de urgencia, pero que al final, según comentado en fiesta, el programa de Telecinco ayer por la tarde, parece ser que ya urgía operarla porque no se estaba sintiendo bien. Que permanecerá en el centro sanitario cerca de dos semanas y que no retomará sus funciones públicas hasta después de Semana Santa ha generado una gran preocupación en la ciudadanía británica. Estamos hablando ya de dos o tres meses como mínimo para volver a haber un acto oficial, ¿no? Entonces, la preocupación está ahí, ¿no? Lo que nadie podía imaginar es que pocas horas después a esta impactante noticia se añadiría otra, la de los problemas de salud del rey. La Casa Real Británica emitió otro comunicado en el que desvelaba lo siguiente, al igual que miles de hombres cada año, el rey sufre agrandamiento de la próstata, la adonencia de su majestad es benigna y acudirá al hospital la próxima semana para un procedimiento correctivo. Bueno, esto es algo que por desgracia personas de esa edad pues lo sufren y demás, ¿vale? Los compromisos públicos del rey se pospondrán durante un breve periodo de tiempo de recuperación. Esto es algo que, desgraciadamente, pues bueno, sufren muchos hombres de esa edad. Se corrige de una forma que, bueno, aunque sé que es bastante incómodo, pero bueno, no depende de ello la vida del rey, ¿no? Esta afectación, ¿no? Y bueno, los problemas que han rodeado a la monarquía británica en los últimos tiempos, como el de las incendiarias declaraciones realizadas por el príncipe Harry contra su familia o el escándalo del caso Epstein, que han salpicado al príncipe Andrés, han afectado a la buena imagen de la institución. Con Kate Middleton y Carlos III fuera del foco, la cara visible de la monarquía perderá ahora mucho brillo en un momento en el que necesita resplandecer con fuerza. La corona es muy consciente de ello y de la gran preocupación que podían generar los comunicados sobre la salud de ambos en los fanáticos de la familia real británica. y es que allí hay cierto fanatismo por la monarquía. Aquí no es así. Evidentemente, me diréis algunos, Enrique, pues yo soy fanático o fanática, sí, pero ese fanatismo que hay en el Reino Unido con la monarquía es bastante. Es muy, muy grande con respecto a aquí en España, por ejemplo, ¿no? Aquí en España se cuentan con los dedos de una mano, prácticamente. ¿Por qué han emitido ambos comunicados en el mismo día y de manera tan seguida, sabiendo el impacto que generaría? ¿Por qué existe tanto mutismo sobre el estado de salud de Kate Middleton y no sobre el de Carlos III, del que se ha desvelado datos mucho más precisos? Fijaros que lo de Carlos III es una minucia, es una chorrada, entre comillas, para que me entendáis. Se va a morir de eso, se va a recuperar pronto y no es de gravedad. Y en el tema de Kate Middleton, claro, es que están hablando de que ha salido algo mal en la operación y evidentemente ahí viene un poco el mutismo, ¿no? El hecho de ofrecer el comunicado sobre Carlos III después del de Kate, ¿obedece a una estrategia para desviar la atención hacia el foco menos grave? Pues seguramente, seguramente sea para que se hable más de Carlos III que del de Kate Middleton y nos ha dado más información. Para contestar estas preguntas, desde Vanitatis hemos contactado con tres grandes expertos en comunicación política. Diana Rubio es doctora en ciencias de la comunicación, experta en comunicación y protocolo. En 2017 ganó Napolitán Victory Award, considerado el Oscar de la consultoría. Bueno, ninguna española lo había conseguido. Verónica Crespo, no voy a decir a lo que se ha dedicado cada uno. Entendemos que son personas bastante reputadas. Bueno, para Rubio resulta sorprendente que nos hayamos enterado de estas dos noticias de una forma tan seguida. Sin embargo, hay un detalle que le hace creer que no hay una estrategia coordinada. El hecho de que el comunicado sobre Kate esté escrito en tiempo pasado y el de Carlos III en tiempo futuro la lleva a pensar que podría haber existido una intención inicial de lanzar la del Rey más tarde, bajo mi punto de vista, la comunicación coordinada en redes sociales que siempre ha llevado Kensington acorde a la forma de comunicar de la sociedad actual cercana y mostrando estar al tanto de las últimas tendencias a acelerados que también se emitiera el comunicado desde Buckingham. Vale, bueno, aquí tenéis el comunicado en inglés, por supuesto. Añade que no creo que estuviesen coordinados, como han mostrado siempre ese cuidado de no pisarse, que lo hagan ahora es porque o bien la publicación de uno ha acelerado la publicación del otro o bien porque ha sido fruto de la casualidad. Entre ambas no piensa igual Crespo, quien no da cabida a la improvisación y afirma que la Casa Real siempre tiene una estrategia. La duda es si el efecto que ha generado era el esperado. Claro, muchas veces las estrategias que se llevan con los comunicados es, bueno, queremos tener este impacto, este efecto y luego no es el esperado. Al final se está hablando más de lo que hemos intentado ocultar de una forma ahí un poco descarada y al final se está hablando más de Kate Middleton que es donde queríamos poner el foco, la próstata del rey Carlos III. En este sentido apunta a la distinta manera en que están redactados los comunicados por el hermetismo prácticamente absoluto sobre la intervención de Kate y la información tan clara que se ha ofrecido del rey. Dicen que Middleton siempre ha pasado por una cirugía pero se cancela toda su agenda hasta Semana Santa y su marido cancela también los actos de la próxima semana para limitar el ruido que se puede generar. La noticia del monarca ofrece todo tipo de detalles y hasta anima a los varones a pasar por controles rutinarios de próstata, pero lejos de limitar el efecto de la primera información. Con la segunda, la alarma ha sido enorme. En la prensa británica ya conocemos el talante de los medios sensacionalistas del Reino Unido y hasta se han leído artículos que hablan de que el Estado se tambalea. Bueno, sabemos que allí el tema de la prensa rosa es muy amarillista, siempre van buscando, dándole la vuelta para crear esa expectación y que vean los programas y demás. Pero bueno, sí que es cierto que algo de mutismo está habiendo. En la misma línea punta a ira, quien asegura que las casualidades no existen cuando hablamos de comunicación de instituciones tan importantes como la familia real británica y concretamente en el caso de esta casa real menos que en otra. En la casa real que está en los últimos años excediendo lo que es una comunicación con intención, con control en el relato, con una buena combinación de los diferentes canales que tiene y con un control de los tiempos. Casualidad no puede ser, en absoluto. Incluso si se hubiese dado la circunstancia de que las dos enfermedades tenían un desenlace o un punto álgido o una excusa comunicativa que les uniera en la jornada de no convenir, las habrían comunicado por separado, lo han hecho coincidir. El motivo para ira en el mismo que Crespo, la sorpresa más grande, además de la afectación de una persona como Kate Middleton, joven, de buena forma, sana, es que no se den los datos sobre la información de su estado de salud y de una intervención que implica una recuperación tan larga sin una explicación pausible, las especulaciones se pueden disparar. Yo creo que este es el grave error, el hecho de no ser claros a la hora de comunicar. Por último, otro de los expertos, Rubio, también destaca esa diferencia en ambos comunicados. Llama la atención la poca información sobre la operación de Kate, dando pie a muchas especulaciones. Es lo que digo, parecen nuevos en esto. Han fallado en esa estrategia comunicativa, sabiendo perfectamente que eso va a incidir en que se hable más que menos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es lo que hay. Nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Esperemos, por supuesto, que tanto el Rey Carlos III como Kate Middleton tengamos información más pronto que tarde. Y, por supuesto, aquí os enteraréis de ese estado de salud de última hora. Estaré al tanto de todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. Un saludo.